Bienvenidos, una vez más, como solemos decir, a este encuentro de cada día que hemos dado en llamar Juntos en REC. Miren, qué difícil que es festejar en este país cuando nos merecemos una alegría teniendo tanta ineptitud por parte del gobierno que ya hace tres años conduce nuestros destinos. Ayer, esta locura de haber decretado un feriado nacional, pero después de pronto, por la mala información, parecía que no, que era un azueto, y después se decía que ese azueto era exclusivamente para los entes públicos. Y después, finalmente, terminaba siendo un decreto, a lo que algunos gobernadores, tal el caso del de la provincia de Santa Fe, no adhirieron, afortunadamente. Digo, el gobierno nacional no para de hacer burradas una tras otra. No se puede decretar así porque sí, cualquiera sea la razón, un feriado sorpresivo, porque no hay quien piense, no tienen capacidad. Había cirugías programadas, había que reprogramar exámenes, había que postergar vuelos, había que comunicarse con la gente y, sobre todo, lo hicieron como hacen habitualmente, pensando pura y exclusivamente en un país como un país unitario, aun cuando se rasguen las vestiduras permanentemente, sobre todo en campaña, hablando de federalismo. Millones de personas eufóricas por el festejo de la selección. La decisión del gobierno nacional de decretar día no laborable en todo el país solo generó inconvenientes a muchas familias, a muchas empresas. ¿Qué hacemos con los chicos? Con el colegio, con los exámenes, reitero. Con los turnos médicos programados. Con aquellos que viven de la diaria. Claro, ellos no. A ellos los mantenemos nosotros. ¿Qué hacemos con el comercio? Con el kiosco. ¿Qué tiene un empleado que debe pagarle el doble por ser decretado feriado? ¿O si cierra, pierde las ventas? ¿Y cómo asume los gastos fijos mensuales que tiene que pagar diariamente una pyme? Se piensa a la Argentina como país unitario, pero no como un país federal. Por suerte, algunos gobernadores, insisto, no adhirieron a esta ridiculez emanada desde la Casa Rosada. Claro, la idea era, sin duda, sacar rédito de este triunfo de la selección nacional. Por eso, además, ya que ellos se negaron, de alguna manera, a ir a la Casa Rosada, para no politizar esto que es deporte, esto que es alegría de todos, esto que cerró por un momento, y ojalá que sea para siempre la brecha entre los argentinos. Esto que nos encontró a todos, saltando y gritando por una sola palabra, Argentina, Argentina, y vistiendo los únicos colores que nos identifican, el celeste y blanco. Una organización pésima. Miren, amigos, estuve hasta ahora, modifiqué muchas veces mi forma de encarar este editorial. No sabemos dónde está el micro descubierto que salió a las 12 y 16 minutos del predio de la AFA, donde lo esperaba una multitud, la única que hasta ahora pudo gozar de ver a sus ídolos. Y sus ídolos, de ver a esa multitud que guardió una vigilia desde anoche, para saludarlos, para verlos, para ver la copa, para verlo a Scaloni, a Di María, a Messi, a todos los muchachos. Una organización pésima, donde la gente va de un lado para otro. Miren, hay algunas estimaciones que hablan de cuatro millones de personas en la ciudad de Buenos Aires. Un montón de ellas rodeando el obeliscos, otro montón en la Casa Rosada. Y de pronto la información que se iba dando, porque ni ellos saben, ni el Superverni, ni el idiota y mala persona de Aníbal Fernández, ni el gobierno de la ciudad tampoco, organizar un evento de esta naturaleza que era previsible, era sencillo. ¿Qué querían hacerlo en el obelisco? Es tan difícil pensar que en el día de ayer tuvimos tiempo, desde el domingo hasta hoy, martes, para vallar todas las calles, desde el obelisco hacia la autopista 25 de mayo, y dejar como en aquel acto en que se celebraba la democracia, cuando en el 83 Alfonsín dijo su último discurso de campaña, desde los obeliscos hacia el bajo, hacia el lado opuesto, hacia la avenida Libertador. Ahí caben todas esas personas. Era tan difícil y montar un super escenario, prohibiendo desde anoche a las cero horas, el ingreso de vehículos a ese lugar no era difícil, con tanta gente. No es que tiene 90.000 hombres. La policía de la provincia de Buenos Aires, no sé cuántos, la policía federal. Era tan difícil hacer eso. Y entonces el micro bajaba de la autopista 25 de mayo, que nadie podía transitar. Por la 9 de julio iba hacia el obelisco, se subían al escenario, saludaban a todo el mundo, todo el mundo disfrutaba de esto, y por el mismo lugar tenían una vía de escape segura, sin riesgo, sin problema. Ahora no. Ahora el micro anda dando vueltas de un lado para otro. Claro que hay que cuidar la integridad física de quienes están a bordo de ese micro. Los otros dos que lo acompañaban se perdieron, los otros dos micros, que no sé quiénes iban arriba. Seguramente el resto de la gente de la AFA que componían la delegación que viajó a Qatar. Tío, ¿ya cuánto tiempo hace, casi tres horas, que estos chicos están arriba de ese vehículo descapotado? Ese micro, por lo que escuché, no tiene baño siquiera. Y saben qué, los helicópteros sobrevolando, no iban a prever semejante cantidad de gente. Digo, era tan difícil. Lo que no es difícil es saber que estamos conducidos y gobernados por gente inepta, por personas en las que realmente no podemos depositar nuestra seguridad. Igual, vamos a intentar hasta que funcione. Insisto, más de cuatro millones de personas en las calles de Buenos Aires. Esto lo leí en la aplicación 365 Score. Otros dicen un millón, otros dos. Yo les puedo asegurar que las vistas aéreas que hay de los distintos lugares a donde la gente iba corriendo. De hecho, tiene que haber habido un pedido por parte de alguien para decir, no enfoquen más el micro. No muestren más el micro para no dar su ubicación, por razones de seguridad. Pero no porque iba alguien a agredirlo, sino porque la multitud se desborda. Y esa gente, tanto tiempo, además, al aire libre. Bajo los rayos del sol, un día maravilloso, pero de mucho calor. Desde algunos balcones, les tiraban aguas, les tiraban botellas con agua. O les tiraban con una manguera, los rociaban. De hecho, habían previsto lo único que hicieron inteligentemente. Cuatro o cinco camiones hidrantes de la Policía Federal, a los efectos de rociarlos, aclararon que no se entienda, por favor, que esto es represión. Les importa a ellos y nada más que a ellos. Fue una movilización espontánea que yo recuerde y que la historia recuerde en nuestro país la más grande que hayamos visto. Y sí, sigamos hablando de la selección nacional. ¿Por qué era necesario esta liberación de tensiones tras tantos años de pesares y de tristezas? Ellos emplearon años llenos de ilusiones, se sacrificaron, se empeñaron en lograrlo, ofrecieron habilidades futbolísticas y entereza física que cambiaron por diversión, por perderse algún acontecimiento familiar, un casamiento, un bautismo, un nacimiento, por pasar concentrado sin ver a sus padres, hermanos, esposas, a sus hijos. ¿Cómo no van a merecer el reconocimiento popular en su propia tierra de estos 45 millones de compatriotas? Por lo que ellos nos entregaron. Lo hicieron todo en cada partido, en cada penal pateado o en cada penal atajado. Claro que merecen que la 9 de julio se tiña de celeste y blanco, que en definitiva casi toda la capital se tiñera de celeste y blanco. Esos colores que fueron la motivación para alcanzar la estrella más preciada, la copa más ansiada, en el mundial más sorpresivo, pero que lo llevaron a enfrentar al último campeón y doblegarlo en los penales. En cada penal se iban nuestros corazones. La selección logró coronarse campeona del mundial Qatar 2022. Qué lindo que es decirlo, una y otra vez. Todo es fiesta, todo es celebración de un pueblo que hoy es más feliz que ayer. Pero la victoria argentina invita a reflexionar. Y en los medios de todo el país se comenzó a hilar un relato que la propia escaloneta inició. Si te caes, te vuelves a levantar. Lo intentas hasta que funcione. Ese fue el lema de los chicos. Parece algo que sabemos todos, ¿eh? Pero en Argentina desde hace 200 años intentamos superar nuestros problemas estructurales, nuestras divisiones, nuestras grietas. Tal vez este llamado de los ídolos de la pelota ayude a reflexionar a los líderes, quienes deben asumir las consecuencias de que el país intente alcanzar el desarrollo y no lo logre. Y de las frustraciones del pasado y del presente. Lo dijeron ellos, los jugadores. Unidos podemos lograr lo que sea. Y prometieron venir a celebrar con el pueblo, con su pueblo. Y aquí están, cumplieron su palabra. Esa que ningún político cuando promete cumple. También dejaron en claro que si no se sufre, no sirve. Y a las pruebas me remito, amigos. Parece contradictorio que en el país del Papa Francisco, de Diego Maradona, de los previos nobeles, Hussein, Lelouard, Milstein, aún no se haya podido superar la crisis inflacionaria. Aún no hayamos podido superar la pobreza de la mitad de nuestros compatriotas. El déficit habitacional y tantos otros males que por hoy es mejor dejar un poquito de lado. La alegría demora la muerte. Fueron otras de las frases que se escucharon y leyeron el domingo en esa euforia mundialista. Un domingo que nunca olvidaremos. Y que gozamos desde la quiaca, tierra del fuego, desde la cordillera de los Andes al océano Atlántico. Miren, miren qué grande que es nuestra patria. Se dijo también en reiteradas ocasiones que el pueblo vota con bronca. Que el pueblo vota enojado. Tal vez. Con este triunfo el pueblo pueda votar con otras perspectivas. Aunque para eso falta mucho. El país está feliz. Y gran parte del mundo también porque Messi es por él. Y es por ese personaje que genera tanta empatía en otros y logra eternizar esta visión de ídolo, de hombre que conquista el mundo pese a las adversidades por las que tuvo que atravesar cuando niño. Pero en el país, en el país las adversidades llevan más de 200 años. Los desencuentros son moneda corriente y la economía se va por allí, se escurre como agua entre los dedos, se va por un caño en barrios sin infraestructura. Al menos la infraestructura básica. Claro, se sueña con el primer mundo cuando millones de argentinos ni siquiera tienen cloacas o agua potable. Cuando la inflación devora los escasos ingresos y los especuladores, esos especuladores de siempre le sacan rédito al llanto argentino, al dolor de nuestra gente. Que esos especuladores y vendepatrias de siempre nos saquen más rédito de este triunfo. Que el árbol no nos tape el bosque. El país necesita políticas claras, seguridad social y un nuevo pacto social para afrontar todas las reformas que desde hace años esperan para que de una vez por todas volver, volver a ser lo que alguna vez fue la Argentina. La esperanza de los desdichados, de esos inmigrantes que huían de la guerra, de la hambruna y la pobreza y que lograron ser felices en este bendito suelo nuestro. Nos lo contaron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Juntos todos podemos lograrlo. Es hora de definir un rumbo para adueñarnos del destino que nos corresponde, ser una de las naciones que motoriza el mundo, que incide en la realidad de todos. como lo hicieron Escaloni y este puñado de jóvenes cuando se plantearon un objetivo. Sabían que había que sacrificarse, que había que esforzarse, lastimarse, pero también sabían cuál era la meta y cuál el camino, por duro que fuera. Hoy, hoy el país celebra. Gracias muchachos por marcarnos la ruta. Ojalá hayamos aprendido, porque en apenas unos meses más este pueblo deberá decidir qué rumbo tomar por los próximos cuatro años como pitada inicial de un partido que deberemos jugar tal vez por 20, 30 años, con las mismas herramientas de ustedes, esa que emplearon si queremos ganar la copa que nos ubica entre las principales naciones del mundo, como alguna vez fue nuestra Argentina, si queremos terminar con la pobreza. Es hora de dar ese paso, de creer en las políticas de largo plazo, de tener un sueño e insistir una y otra vez hasta volverlo realidad, así como lo hicieron estos chicos, así como la escaloneta. Hoy muchachos, hoy amigos, sigamos celebrando, cantando y bailando. Mañana, mañana habrá que decidir qué hacer con los problemas del país, porque la sonrisa y ser los mejores del mundo potencian cada una de estas sensaciones, porque la alegría y la felicidad que se nos tenía negada llegó de la mano de ustedes. Ojalá, ojalá muchachos, sea para quedarse. Gracias, gracias infinitas.